Adriana, como siempre, nos viene dando un análisis de lo que está pasando en el mundo de la política aquí en los Estados Unidos. Y ayer, Joe Biden contraataca. Y te saludo. ¿Cómo estás, querida Adriana? Buenos días. Buenos días, Pedro. Así es. Allá están en México en el informe, pero acá tenemos que informar de lo que pasa en el Over Here, porque sí, estamos en campaña, Pedro. Y el argumento de entrada el día de hoy es, estamos viendo violencia en las calles a un nivel que no se había visto antes en la era política moderna de los Estados Unidos. Y este alboroto social puede beneficiar la reelección de Donald Trump. Eso es el argumento. Ahorita vamos a ver por qué. El hecho, Pedro, es que lo que está fomentando esta violencia con un discurso de confrontación, y lo platicábamos el día de ayer, ¿no? Cuando le llama a los que se manifiestan afuera de la Casa Blanca, les llama en esta, después, está manifestándose afuera de su ceremonia de aceptación de la candidatura, y les dice, protesters, your ass. Así, con esa retórica se refiere a la gente que está utilizando su derecho a manifestarse bajo el First Amendment en los Estados Unidos, que, pues sí, esto ha sido motivo para que algunos grupos hagan desmanes. Eso es verdad. Y dentro de estas personas que hacen desmanes, hay que decir que también hay gente que apoya al presidente. Pero el presidente solo ve a los que no están en su equipo, a los que sí están en su equipo, pues los apoya. Y fíjate lo que dice ayer cuando le preguntaban por qué no condena los actos violentos de los que lo apoyan. Primero vamos a ver el video donde los que lo apoyan se están manifestando pacíficamente, y no precisamente aventando rosas por las calles. Y luego vamos a ver lo que dijo el presidente. Te lo pongo. Dice, la pintura, porque aventaban de estas, ahora se juega con estas perdigones de pintura, dice, esto no vulnera a nadie, no hace nada. En cambio, los que a ustedes les apoyan, eso sí, hubo un disparo, hubo un joven gentleman que fue, le pegaron con una bala, lo mataron, y esas son manifestaciones diferentes. Es decir, una es pacífica y es con pintura, y por cierto, con gas de este repelente, porque ahí vi una especie como de gas de estos que te dejan ciego, que estaban también aventando desde una camioneta. Pero, en fin, esa parte no la ve el presidente Trump como algo violento. La otra no la justifica. El hecho es que, pues, se presta para un ambiente que es un porborín, Pedro. Y mira lo que dice sobre el niño de 17 años en otra ciudad, en Kenosha, allá en Wisconsin, este niño que dispara y mata a dos con un rifle de asalto, porque estaba haciéndola de policía y cuidando unos locales de los manifestantes que estaban pasando. Este niño de 17 años que la hace de policía, y el presidente ayer dice esto sobre él. Y se estaba en una situación muy complicada y pudo haber sido matado. Seguramente lo pudieran haber matado. ¿Por eso se justifica otra vez? Lo está justificando, en cierto sentido. El hecho es que hoy el presidente está a punto de salir a esta ciudad, a Kenosha, allá en Wisconsin, que es una ciudad que hoy te puedo decir que está como polvorín, porque ahí fueron estas manifestaciones, ahí fue donde el policía le dispara a un afroamericano siete veces, no lo mata, lo deja parapléjico en frente de sus hijos, y esto fue lo que desató esta violencia. El hecho es que el fin de semana el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, le manda una carta al presidente Trump y le dice, por favor, presidente, reconsidere y no venga en este momento. Y ayer, en una conferencia de prensa, las autoridades del condado también dicen que esta visita va a generar mucho más tensión. Le dicen, no, es momento, señor presidente, de venir aquí a hacer campaña. Y el presidente dice, no, no, lo que voy a fomentar allá no es más tensión, sino mayor entusiasmo. Mira, así lo dice. Bueno, I put a statement out also, and basically, you know, it's not the ideal time. There's a lot of crisis going on in our community. I'm not going to answer questions for Zoom what the president should be thinking. You exacerbate tensions and increase violence. Do you give any consideration? Well, it could also increase enthusiasm and it could increase love and respect for our country. Dice, por un lado, el gobernador dice, yo no voy a ir aquí a interpretar qué es lo que todo el mundo podría estar pensando o qué es lo que está pensando incluso él de venir aquí. Lo que sí es cierto es que no es el mejor momento para que lo haga. Y dice, le preguntan al presidente Trump acerca de la postura del gobernador. Dice, bueno, también puede provocar amor y respeto y sobre todo amor por nuestro país y algo, pues, inspiracional que el hecho de que se vea al presidente en Kenosha, lejos de ser lo que piensa el gobernador, es lo que piensa el presidente, que esto va a exacerbar el ánimo entre la población, que ya cuando lo vea vamos a ver cómo le va, porque es una prueba de fuego a la que está metiendo el presidente de los Estados Unidos. Vamos a estar al pendiente a ver qué pasa el día de hoy con esta visita. Joe Biden dice que más adelante, posiblemente en la semana, también vaya. Hay que ver cómo reciben a uno y a otro, Pedro. Pero con todo este preámbulo te pongo sobre la mesa este asunto. Si estamos viendo esto hoy, porque aquí el punto es, ¿por qué echarle más leña al fuego? Cuando el horno, pues ya vemos que no está para bollos, vaya el presidente, y la respuesta es porque esto le va a ayudar a su reelección. ¿Y cómo podría ayudarle? De esta manera está él fomentando esta cosa y puede estar fomentándolo. Y así se lo dijo el alcalde de Portland, se lo dijo de frente, igual que se lo dice Joe Biden, lo acusan de que él es el causante de esto porque le va a ayudar en su reelección. Mira. Sí, aquí le pegan por dos lados. El propio alcalde de la ciudad de Portland dice, pues, esta violencia que se está generando, si usted se ha preguntado por qué, bueno, es muy sencillo, porque usted la ha creado y Biden se va derechito y dice, ¿quieren más de todo esto? Bueno, si se reelige al presidente Donald Trump de esto, de este hatred, de este odio que se está viviendo de esta confrontación, la tendremos mucho más exacerbada durante cuatro años más. Y aquí Biden se le fue. Yo creo que es la primera vez en todo lo que va de esta campaña que ve a un Biden mucho más agresivo, mucho más incisivo en los ataques en contra de Trump, por cosas tan evidentes como la violencia que se da en las ciudades. Pero mira cómo lo está estructurando aquí el presidente Donald Trump. El primer argumento que saca el presidente es que las ciudades con alcaldes demócratas son más violentas. Sí, pero la razón es otra, porque entre más grande es una ciudad, pues mayor es el índice delictivo. Eso es un hecho. A mayor población, mayor índice de crimen. Pero la mayoría de las ciudades grandes en Estados Unidos son gobernadas por demócratas porque son más cosmopolitas y los datos dicen que a mayor diversidad y a mayor nivel educativo la gente tiende a votar demócrata. Esa es la razón por la que las grandes ciudades en su mayoría son demócratas y también por lo mismo son las que tienen más problemas. Si fueran republicanas, pues el índice sería el mismo. Y el otro argumento de Donald Trump. Si votan por Biden, habrá violencia, habrá riots, enfrentamiento en las calles. Lo que no dice es por qué hay hoy violencia. Riots, enfrentamiento en las calles antes de que llegue Joe Biden. O sea, siendo que él es el que está a cargo. Es como si estuviera haciendo campaña en contra de él mismo. Es como si estuviera siendo no un candidato que quiere reelegirse, sino uno que va llegando, Pedro. Prometiendo arreglar lo que hay ahora, pero resulta que lo que hay ahora es lo que es él, el presidente de los Estados Unidos. Hay que decir que en los ocho años en que Biden fue vicepresidente, pues no se vio este nivel de violencia en la calle. Y la pregunta, Pedro, ¿este caos y descontento social favorece la reelección de Trump? Sí, por su modus operandi, que es crear caos y después arreglarlo, así como en todas sus negociaciones. Y el argumento final. Si estamos viendo esto hoy, esta violencia en las calles, ¿qué podemos esperar si el presidente Donald Trump pierde por un pequeño margen el 3 de noviembre frente a Joe Biden? Es algo en lo que la sociedad tiene que estar pensando y tiene que estar preocupada el día de hoy. Sí, estaba yo justamente ayer que me hacías este análisis, un too close to call, o sea, que fuera tan pegado el proceso y el resultado que se prestara a la duda, porque esta es la idea, ¿no? Que se prestara a la duda, esto podría poner a los Estados Unidos en un caos con un presidente diciendo, no creo en estas elecciones, se hizo trampa y fíjate la regresión. Hablar en pleno siglo XXI de un fraude electoral en los Estados Unidos, bueno, sería verdaderamente demencial. Así es, Pedro, vamos a estar muy al pendiente de esta visita hoy del presidente Donald Trump y vamos a platicarla mañana con nuestro auditorio. Gracias, como siempre. Querida Adriana.